La época más bonita del año ya está aquí. Entérate cuáles artistas ya le dieron inicio a la Navidad en sus hogares. Primero, Mariah Carey. La reina de la Navidad ya le dio la bienvenida a esta temporada con dos noches de concierto en Los Ángeles interpretando su exitoso tema navideño All I Want For Christmas Is You en el escenario del Hollywood Wall junto a otros invitados. 2. Britney Spears. La princesa del pop se adelantó a la temporada desde hace cinco semanas. La cantante estadounidense ya decoró su árbol de Navidad según podemos corroborar en varias de sus últimas publicaciones en su perfil de Instagram. 3. Chiqui Bon Bon. La presentadora y creadora de contenido Chiqui Bon Bon también se suma a esta lista luego de presumir su decoración navideña con el siguiente mensaje. Llegó la Navidad a la Bon Bon House a través de su cuenta de Instagram. La Navidad está tocando la puerta de la Bon Bon House pero yo no la puedo esperar así sin peluca, mi amor. Un momento. Claro, mi amor. Listísima. Vamos a recibir la Navidad. Acompáñate. Coméntame, tú ya tienes tu árbol de Navidad. Quien se despide, arroba su imágenes. Nos vemos en una próxima edición de ¿Qué cotilleo por Venezuela News? Bye, bye. Bye.